Hola, yo soy Romero Último Poeta y hoy te voy a enseñar cómo ganar dinero a través de Internet. Lo que te voy a enseñar es 100% rentable, lo puedes hacer, puedes iniciar desde cero, al principio es un poco difícil, pero ya verás que uno es rentable. Bueno, entonces la primera forma es a través de Sidney.com. Sidney.com es una red social que te paga por escribir. Así es, tú generas contenido de calidad y de acuerdo a eso la comunidad vota por tu contenido. Por ejemplo aquí, esta publicación ganó 1.36 dólares, pero si tu contenido es bueno, bueno, y a medida que vayas aumentando la comunidad no puedes ganar 1.36, sino que puedes ganar muchos dólares. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar, esta es una publicación que ganó 129.93 dólares. ¿Qué les parece? Muy bien, esa es nuestra primera forma de ganar dinero en Sidney.com. La siguiente forma es ya, si tú eres un profesional, en mi caso yo soy profesional en ingeniería de sistemas, y entonces yo ofrezco mis servicios, los ofrezco a través de esta plataforma que se llama Workana.com. No tengo miedo de que de pronto tú seas competencia, para nada, mi trabajo es muy muy bueno y el tuyo es también. Y en el mundo hoy hay una gran demanda de trabajo, así que te recomiendo, eso sí, cuida los precios del mercado. En Workana.com tú te puedes registrar, una vez estés registrado, puedes buscar los proyectos que te interesan, y hay una cantidad de proyectos por categorías, por ejemplo, en mi caso de categoría de programación y tecnología, está programación web, diseño web, diseño de tiendas virtuales, y muchas categorías más. Si has estudiado marketing digital, entonces puedes ofrecer tus servicios de SEO, Community Manager, uno de los servicios que también ofrezco, y otros servicios. Ese servicio también ofrezco, es redacción y traducción. ¿Qué se trata? Puedes redactar artículos especializados para empresas, algunos textos para empresas, en específico, que los clientes solicitan, puedes revisar textos, y adicional, si tú sabes algún idioma extranjero, pues puedes ofrecer tus servicios como traductor. Bien, vamos a nuestra tercera forma de ganar dinero. Si tú eres fotógrafo o diseñador, puedes registrarte aquí. Dreams Team. Bueno, discúlpeme si no lo pronuncio muy bien. A través de esta plataforma, puedes publicar tus imágenes, vender las licencias, y a medida que tus imágenes se vendan, pues te generará un ingreso extra. Adicionalmente, si vinculas a algún amigo, pues te dará una ganancia por tu amigo referido. Muy bien. Otra de las formas de ganar dinero, es nuestra cuarta forma de ganar dinero a través de Internet. Es por medio de este buscador. Preseaction. Bien, tú te registras aquí, y él te va a pagar 25 criptomonedas por cada busque. Si refieres, disculpenme, no es 25 criptomonedas por cada busque, sino 25 monedas cuando te registras. Y si refieres a un amigo, te dará otras 25 criptomonedas. Podrás hacer 8 monedas diarias. Es decir, que te estarías ganando 60 dólares aproximados mensuales. Interesante, ¿verdad? Bien. Nuestra tercera forma de ganar dinero a través de Internet, es aprendiendo sobre el tema de las criptomonedas. Comprando y vendiendo criptomonedas. Y bien, ahora te voy a mostrar otra forma de ganar dinero a través de Internet. Nuestra quinta forma de ganar dinero a través de Internet, es a través de RTM. RTM te permite ganar dinero, bien sea como cajero. Es decir, si una persona necesita retirar dinero, y en tu país el dinero lo tiene en una cuenta de PayPal, y tú tienes una cuenta bancaria, pues podrías hacer el favor de hacer la transferencia y cobrar una comisión por ese servicio. Adicionalmente, tú le puedes enviar un dólar a un amigo para que se registre. Si tu amigo se registra, pues te va a generar una ganancia a ti. Genial, ¿verdad? Puedes trabajar como cajero y adicionalmente te da una ganancia por referir amigos. Nuestra sexta forma de ganar dinero es a través de Payoneer. Payoneer es un sistema que te permite vincular tu cuenta bancaria, hacer tus retiros, en especial, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo como ingeniero y en Workana.com y en otras plataformas. Para retirar mi dinero que llegan dólares, pues yo utilizo Payoneer. Antes utilizaba RTM. Pero Payoneer adicional me está diciendo que me dará una ganancia de 25 dólares por cada amigo que se registre. Y bien, estas son las formas en las que tú puedes ganar dinero a través de Internet. En especial, si eres un emprendedor, si sueñas con viajar por el mundo, pues bien, el dinero está hecho. Ahora solo tenemos que ir por él. ¿Qué necesitamos? Mucha constancia y mucho trabajo. Bien, mi nombre es Romeo, el último poeta, y en la descripción del video dejaré los diferentes enlaces de las plataformas que he mencionado. Gracias por ver el video y comparte esa información con todos tus amigos.